Final, 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 tiempo declarado, cien de la final, la... ...y se ve la Maradil, capitamos el tiempo, el tiempo es para Tito Aguirre, señores, Tito Aguirre, se lleva la clase 7 y Maradil queda en el segundo puesto, fuerte el aplauso para esta dama, se queda en el segundo puesto, señores, de esta categoría clase 7, el público aplaude a Maradil, la dama que viene, y no es poca cosa correr en esta categoría, es impresionante, competir en esta clase 7 con el segundo puesto que tenemos.